Lu, ¿qué pasó por andar en moto acelerado? Bien, muy bien. Mira, eres de Tangasícuaro, ¿verdad? Cuéntanos, ¿por qué estás en una silla de ruedas? ¿Qué fue lo que pasó que te postró a una silla de ruedas? Tuve un accidente en una moto. Iba con un amigo, iba yo atrás, iba manejando y me reparó la moto. Y yo me fui arrastrando, mi pie y mis zapatos se atoró en el pizapies. Y nos fuimos arrastrando y toda la moto me cayó el peso de mi pie. Y me lo quebré, me quebré la rodilla, la rodilla me quedó a la mitad. En la cadera. Y de ese tiempo me pusieron diez y todo, pero pues tengo ya tres años que no puedo caminar. O sea, ¿ya no vas a poder caminar debido a ese accidente? ¿O sí puede ser que suceda un milagro? Puede ser que sí, que a terapias. A rehabilitación, a terapias. El consejo que le das a la gente es que cero motos, cuidado con las motos y tener protección con las motos. Que ande con cuidado. Porque esta es una prueba de que suceden los accidentes todos los días, a cada minuto. Gracias Jesús, te lo agradezco. Gracias.